Pero quiero mostrarles, ahorita van a traer lo que ordené de comer. Miren, es lo que vamos a comer ahorita. Ahora es lo que nos trae nuestra gordita y nuestro taquito. Mira, este fue lo que ordené, taquito. Una gordita bien sabrosa. Con los frijolicos y la salsita. Miren, deliciosa.